Son estragos, son estragos del tiempo El tiempo es realidad, irrealidad, tan válida como la vida Pidad, mira los ojos del tiempo, son dos lápidas Mientras la vida es incertidumbre, me propuse ser excepción Entre tanto que se ocupe el hombre, quiero saber conocer Secretos del ayer y comprender el porqué El tiempo nos somete, descifré un face to face con el dios Kronos El Kronos se paró en cero y volví a ser mono Veo en la humanidad una involución Nos cargamos nuestro alrededor, menos el tiempo Destinados a morir por un fallo genético Seguimos aquí, en verdad sobrevivir un Harakiri Agujeros de flow en la capa temporal, irracional hasta el final Comemos como Aníbal, venimos sin advertencia El rival, la incompetencia, trabajamos tanto que el tiempo se funde en adherencia Astinencia, de gases peligrosos, solo esencia Nos vivimos de la herencia Nuestro cálculo es como oráculo, precisión como tentáculo Si para hacer espectáculo en el mic Aprendo mucho del pasado y del recuerdo Recuerdo el acuerdo que recuerdo a toda la cuerda Del tiempo soy enfermo, me contengo en el presente Me mantengo medio etéreo en estéreo en estos bafles Y tuve un riff y rafe conmigo Divide la línea entre dos, entre Slicer y Juan Diego Slicer y Juan Diego Tantos años manejando el tiempo Lo manejo lento, poesía en movimiento Caerás cuando yo marque el tempo Déjate llevar por el momento Son estragos del tiempo Tantos años manejando el tiempo Lo manejo lento, poesía en movimiento Tocarás cuando yo marque el tempo Déjate llevar por el momento Son estragos del tiempo Oh, levantan las manos El futuro ya está cerca porque vengo tocargado Soy Michael J. Fox en mi coche Conduciendo pa'l futuro Discutiendo sobre el fin del mundo Hablando con un conejo Como hace Don y Darko El presente es lo que vivo Aprendiendo del pasado Lo siguiente está aquí al lado Si de un largo mis pasos Yo te lo traigo por encargo Muévelo antes de que tú te quedes calvo Desahogo es lo que traigo Volando sobre notas musicales Astrales, diría siderales Y me hago amigo del tiempo No habrá quien me pare Y no pararé jugando a las cartas con cronos Un MC con un beat Convierte las palabras en oro Y eso sí que vale Con un pueblo entre los dedos Viajo por agujeros negros Crécelo, sigue el movimiento Como en doce monos haciendo el experimento Cada día del año yo invento Empecé yo siendo gameto Cigoto, embrión Comil por un cordón Hasta ver el primer rayo de sol Ahora mi lengua tiene el flow Que te lo cuenta todo, todo y todo Lo que muestro son estragos del tiempo Corriendo contra el viento El tic-tac que te controla Solo me hace de metrónomo Arrugas en mi rostro Sigo aguantando el tirón, campeón Sufriendo el calentamiento global Aldeas convertidas en ciudad De hojas que se caen Otras brotarán y cuando otro asesino muera Más gusanos nacerán Paradoja temporal Estragos del tiempo Tantos años manejando el tiempo Lo manejo lento Por si en movimiento Caerás cuando yo marque el tiempo Déjate llevar por el momento Son estragos del tiempo Tantos años manejando el tiempo Lo manejo lento Por si en movimiento Caerás cuando yo marque el tiempo Déjate llevar por el momento Son estragos del tiempo Estragos del tiempo ¡Suscríbete al canal!